¡Fuere! ¡Eremigo eliminado! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Firme! ¡Yo me voy! ¡Ya casi se acaba! ¡Muy lento! ¡Tapos, Kana! ¡Se acabó! ¡Andando! ¡Por aquí! ¡Los encontré! ¡Go, go, go! ¡Caído en A! ¡Tengo que irme! ¡Bye, bye! ¡Go, go, go! ¡Llevan 30 segundos! ¡Porta Spike! ¡Ya me voy! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Tengo que irme! ¡Yo me voy! ¡Último jugador en pie! ¡Quedan 10 segundos! ¡Por aquí! ¡Tengo que irme! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cameando el terreno! ¡Pike lanzada! ¡Estando del hielo! ¡Pike plantada! ¡Qué satisfacción! ¡Aquí vamos! ¡Vuelve al polvo! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Para ti! ¡Aquí vamos! ¡Go, go, go! ¡Vuelve al polvo! ¡Para ti! ¡Vuelve al polvo! ¡Yo ME ve! ¡Te lo ahí! ¡Tengo que irme! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Oh no! ¡LUCAS! Deja que intenten pasar Yo me voy Tengo que irme ¡Go! 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 Tengo que irme ¡Yo me voy! ¡El estrizante! ¡Por aquí! ¡Eliminado! ¡Élimo jugador en pie! ¿Qué? ¡Ah! ¡Jalís! ¡Vamos por el túnel! ¡Ah! ¡Piérdete! ¡Yo me voy! ¡El estrizante! ¡Porta Spike caído en A! ¡Yo me voy! ¡Un enemigo en intento! ¡Tengo que irme al último jugador! ¡No jodas huevón! ¡Hagamos que retrocedas! ¡Go! 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 ¡No jodas huevón! ¡No jodas huevón! ¡Alís! ¡Tengo que irme! ¡Yo me voy! Porta Spike caído en A Nos vemos Un enemigo sigue bien ¡Voy pasando! Ese fue su Tengo que irme Go, go, go ¡Cuidado! ¡Se destrozaron! ¡Yo me voy! ¡Tengo que irme! ¡Fuera de mi domina! ¡Último jugador en pie! ¡Suparance! 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 ¡La IED está a mid! ¡Go, go, go! ¡Último jugador en pie! ¡Cuarenta! ¡No le dije! Un enemigo sigue en pie Peleamos para ganar Yo me voy El suave viene para aumentar Se acabó el descanso Yo me voy Un atajo Tengo que irme Moriste Van tres Un enemigo Tengo que irme Un atajo Atrás Un enemigo sigue en pie Impecable Nos amo Cameradas Mala jugada Ya me encargué Go 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 Ahí Ahí Por aquí Cuidado Yo me voy Último jugador en pie Último jugador en pie Yo me voy Tengo que irme Fuera de mi camino No jodas No jodas El lumen viene Por atrás Último jugador en pie No jodas No jodas No jodas Un enemigo sigue en pie Yo me voy Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme No jodas Ganan los defensores Diempo En glories No jodas Gracias Toma Tengo que irme Tu Es